El salario mínimo general en la mayor parte del país pasará de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir de mañana miércoles, lo que representará un incremento de 20%. A ese consenso llegó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integradas por autoridades federales y representantes de los sectores privado y obrero en semanas pasadas. El incremento fue determinado a partir del salario de 2019, al cual se le adicionaron 14.67% a través del llamado monto independiente de recuperación y al aplicar un incremento de 5.0%. De manera que el salario mínimo vigente tendrá un aumento global de 20%, el mayor en términos reales en los últimos 44 años, informó en su momento la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En la zona libre de la frontera norte pasará de 100% de 9.4 dólares diarios en aquella zona del país, donde este año se duplicó el salario mínimo general y los profesionales se ajustaron para alcanzar el nivel del general. El gobierno federal, junto con algunos especialistas, aseguró que este ajuste del salario mínimo no tendrá ninguna consecuencia en la formación de precios o en la inflación. Ello al tener como referencia la experiencia de este 2019, cuando el salario mínimo aumentó 16% y la inflación se redujo hasta llegar debajo de 3.0% anual durante noviembre pasado.